Hoy te vino a la vida, porque no me hayan todo El poder de mi vida, de mi vida, que no lo uniendo solo El poder de mi vida, de mi vida, que no lo uniendo solo El poder de mi vida, de mi vida, que no lo uniendo solo El poder de mi vida, de mi vida, que no lo uniendo solo El poder de mi vida, de mi vida, que no lo uniendo solo Y a tu mirar Es porque el barrio que se vore y por tener la liberación de ser el pasado. ¿Qué voy a hacer si no soy el abandonado? Abandonado, sermo del árbol de Dios. Si me emboracho, escolí a mí, me voy del lado. Si tomo chelas, ya nadie me pido piensas. ¿Qué voy a hacer si no soy el abandonado? Abandonado, sermo del árbol de Dios. ¿Qué voy a hacer si no soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si no soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si no soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si no soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si no soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si no soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si no soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si no soy el abandonado? Cuando las almas se quieren por las que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo pueda Si querido niño nunca me veis que te amas Si basta, yo frappono te doz muerto Lejos la idea Busca mi tumba, yo ahí soy tan lejos Lleva lebrones, muchas albadeñas y otras alzadas Que se hagan violetas y no te olvides de mi mamá 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 Llevar de flores, mochar las leñas y borrachar Que sea violeta y no te va a perder de mi mamá Llevar de flores, mochar las leñas y borrachar Que sea violeta y no te va a perder de mi mamá Llevar de flores, mochar las leñas y borrachar Que sea violeta y no te va a perder de mi mamá Quiero aclarir siempre para, perderme dos brazos de mi mamá Que sea violeta y no te va a perder de mi mamá Que sea violeta y no te va a perder de mi mamá Mi amorcita, ya me veo con ti Dime que me quieres, como yo a ti No me hagas un frío, no puedo vivir así Eres para mí el tesoro Dime que me quieres, como yo a ti No me hagas un frío, no puedo vivir así Eres para mí Mi lindos tesoro 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 Quiero tenerte vidas Quiero tenerte wir thoro Quiero tenerte abonn Sol Que sea violeta y no te va a perder de mi mamá Quiero tenerte il Q caffeine Que sea violeta y no te va a perder de mi mamá Dime que me quieres, como yo a ti No me hagas sufrir, no puedo vivir así Eres para mí, mi lindo tesoro Está llegando al único amor, cubrido con su amigo Que nunca le llegue a su meta, y usted ya ni llora por mí Tú sabes que cuando me quiero, que soy yo y me quiero En tu corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llego a la vida para que me casas en tu casa Para que te sufres y no te vas a la soledad Para que te cuesta, ayúdame a que te levantar Debería para siempre su amor, y no sé su verdad Que vuelva a mí, que a mí me sufrí Que vuelva a mí, que siempre a tu lado viví Que vuelva a sufrir, lo mismo que ayer Que vuelva a mí, que siempre a tu lado viví Que vuelva a sufrir, lo mismo que ayer Cuando ayer Que vuelva a mí, que siempre a tu lado viví Que vuelva a mi, que siempre a tu lado viví Que vuelva a sufrir, lo mismo que ayer Por eso que leyes a ti, ahora te voy a morir Tú sabes que cuando la quiero, que soy heredio En tu corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llévala de toda, llévala de campeonato A mí que te sopa y te va a la soledad Por eso por favor, llévala de verte, pero te voy a morir Tener para siempre su amor y no ser su vida Que vuelva a morir, que aquí me destruí Solo el día que te meto a morir Tener para siempre sufrir ¡Gracias!